Este lunes, te quiero fuera de mi vida, honor, ¿lo oyes? Ya salí hace tiempo de tu vida, ayer, ¿sabe? Cuando preferiste creerle a una mujer ordinaria en vez de creerme en mí. Su vida se complica. ¿Esa mujer todavía no quiere hablar? ¿Ella? ¿Ella qué? Desapareció. Si publico lo que tengo en mis manos, usted va a salir perdiendo. Las Mil y Una Noches, de lunes a viernes a las 11.45.